Hola, yo soy Ricky Blue y esto es Pa' que lo sepan. Hoy te voy a hablar de algo que muchas veces has sentido, pero no sabes por qué te pasa. Cuando sientes que te estás cayendo en un sueño. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Primero que todo, no es un sueño porque aún no estás dormido. Simple y sencillamente es algo que nos pasa al 70% de la población y es que cuando empiezas a relajarte, acostado en la cama y tus músculos toman ese estado de relajación, el cerebro mal interpreta y manda un mensaje abrupto a tus brazos y a tus piernas para que te pongas de pie. Y por eso sientes ese sobresalto. Este fenómeno se llama sacudida mioclónica. Y puede suceder a las personas que han hecho mucho ejercicio, que quizás han consumido extremas bebidas alcohólicas o que simples y sencillamente están muy agotados. Es muy normal. Casi todos lo hemos sentido. Este es Ricky Blue y pa' que lo sepan.